Bueno, arrancamos un video en el avión y el ciclo, arrancando con los primeros canarios, que empezaron a poner huevos. Estamos con unas hembras, con frutas, si lo pueden ver ahí, con frutas en cinco huevos. Y esta está por sobre. Seguimos con los ejemplares de llamante bull. Están empezando a armarnos algunos. Estos ya han puesto varias puestas. Tenemos otra pareja de bull. El macho es cabeza roja y la hembra cabezanera. Estamos con el mejor de las frutas. El macho es cabeza naranja y su blanco. Tenemos otra vez que tienen. Han puesto huevos bastante acá. Han puesto seis costuras acá. Están trabajando en seis costuras acá. Muy bien. Están teniendo huevos. Tenemos un otro canario acá. Un macho. En la junta de Baderos. Están hermosos. Le han puesto dos veces. De las dos veces, he sacado dos pichones. Tenemos con el yunte de diamante cachete negro. Tienen cuatro pichones. Están hermosos. Ahora estamos con una yunte de canela. Canela es cachete negro. Están hermosos. También están con pichones. Tres pichoncitos. Muy lindos pichones. Muy lindos pichoncitos. Hermosos. Seguimos con los pichones ya de Calafate que hemos sacado en este lugar. Una yunte de diamantes. Tienen cuatro pichones. Esos diamantes. Acá se viene con una... con los manones. Las isabelas. Estos están empezando con el huevo. Estos tienen tres pichones. Están con dos pichoncitos de diamantes bull. Con amarillos. Seguimos con un canario de risada. Muy lindadito. Tiene un ejemplar. Supuestamente es una hembra. Y acá seguimos con todos los manones. Con los jaules de manones. Los dos primeros pichones que dan una silla de diamantes bull. Ahora tenemos acá el pichillo. Hay cuatro pichones de diamantes. Hay uno amarillo. Hay uno amarillo. Hay otro yunte. Hay otro yunte. Hay otro yunte. Hay un pichoncito de diamantes. y dos de diamante bul, amarillos, este hermoso diamante mandarín, tiene huevitos, la hembra, tiene ocho huevos, este hermoso ejemplar de diamante mandarín, otro macho canario rojo, seguimos con los diamantes que están puestos en voladoras, todos los pichones de diamantes, otro parejito de canarias, están arrancando con él, un aliento de amarillo, están con cuatro huevos, otro macho de naranja, le falta la hembra, acá seguimos con un rizado de vuelta, blanco, hermoso es el plan, nos venimos acá con las palomas diamantinas, otro canario, una naranja, una frutita de diamantinas, canela, la podemos poner, otra y unca de palomas diamantinas, que tienen un pichón ahí, de hasta lindo grande, y otra, un poquito más blanca, hermoso templario también, muy lindo dicho. ¡Gracias!